¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y por gente bienvenidos una vez más a mi canal chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo y por gente como estáis viendo en el título como en la miniatura del vídeo vuelven las mascotas a Call of Duty Modern Warfare 2 después de muchísimo tiempo para los que seáis veteranos y para los nuevos también pues bueno informaros de que en el Modern Warfare 1 lo que viene siendo en el Warzone en ese año 2020 de cuarentena pues bueno ya estaban implementadas las mascotas y se ve que en esta temporada 5 lo van a hacer igual y os estaréis preguntando Candy ¿De dónde has sacado esto? ¿Te lo estás inventando? No chicos como tenéis de fondo hay una parte del Black Shell en la cual hay un perro detrás y ya sabéis que en el Modern Warfare 1 chicos los perros solo se utilizaban para los remates había aparte otros animales me acuerdo que estaba el perro zombie el K9 el perro del pastor alemán creo que también había unas kits de Ghost con un murciélago no sé en plan que locura se le habrá ocurrido a los de Activision para poder implementar en este juego pero bueno os voy a ir poniendo fotos a lo largo del vídeo chicos para que veáis en plan recordando un poquito y refrescando la memoria pero bueno lo que estaba comentando no sé que locura o que animal le van a poder poner en esta season me imagino que bueno ya algún que otro operador irá también acompañado del animal aparte de las armas y aparte de sus emblemas y sus tareas de visitas y sus cosas pero bueno ya también próximamente la tienda no sé si todas pero sí que habrán algunas skins como en el Modern Warfare 1 que obviamente me doli bastante perderla pero imagínate ir en plan por el mapa de Warzone con la skin de New Dog y hacer un remate con un pastor alemán o hacer un remate con un león o hacer un remate con un pingüino ¿sabes? por poner cosas locas así que bueno decime por los comentarios chicos que pensáis y la verdad yo creo que esto va a mejorar el juego obviamente es para ganar dinero ya sabéis que Activision es una empresa es más ahora que Microsoft pues básicamente le ha comido la tostada y les ha comprado pues la compañía y la saga de Call of Duty entonces bueno están tirando ya sus últimas balas porque ya les quedan ahí menos pero bueno creo que es un acierto creo que le da algo de toque de diversión al juego vamos a ver cómo va a salir el evento esto de los hip hop si solo va a salir en skins o también va a tener algo relacionado con el mapa de Warzone espero que no haya más poderes yo ya estoy bastante cansado de todos los poderes pero bueno básicamente queda nadie menos así que gente yo me voy despidiendo un vídeo cortito va a ser el primero de la mañana estoy preparando algún otro short estoy preparando también algún otro de vídeos para que tengáis hoy pero me parecía bastante relevante e informativo el hacer este vídeo sobre todo por las mascotas pues bueno es algo que también que influye al estilo de juego y al modo de juego porque ahora muchísima gente solo por ver la animación como ha pasado con la de Patriona con la de Black Knight o con la de Luz Estelar en este evento de vuelco bueno van a ver como locos a hacer remates también y espero que no campeen tanto como campear con los poderes pero bueno básicamente esto es todo chicos yo me despido soy Gandhi un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau chau